Música 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 Te va a pelear, es muy importante ¿Quién es mi adversario? Tu adversario es Ivan Drago. Necesita ganar para tu país. No esperes para el combate en boxeo. Empece a entrenar ahora. Paulette, hablame qué hacer. Está muy serio durante la preparación. No hagas flexiones con dos manos, haz con un mano. ¿Quieres ganar? Corre muy rápidamente. No pasees. ¿Quieres ganar? Come los huevos para estar fuerte. Levantate ahora. No duermas tarde. No me despiertas muy temprano. ¿Quieres ganar? No estés perezoso. ¿Quieres ganar? Son las seis. Come desayuno. Me gusta el desayuno. No bebas ahora refresco. No comas las papas fritas. No actúes tonto. Vale. Voy a levantar los pesos. No descanses. Continua. No. No lo apasionamos. Gracias.